Soy Patricia Ramírez y ahí me toca moderar la mesa de la gestión de emociones. Primero agradecer, en mi nombre y en el de mis compañeros, la invitación a este XXIII Congreso de Auditores. Es una mala hora, así que vamos a trabajar las emociones de verdad. Eso significa que os voy a explicar un pequeño truco en el que tenemos que participar ahora todos. Las emociones tienen que ver también con la información proprioceptiva. La información proprioceptiva es la que va desde los músculos y los sentidos al cerebro, indicando cómo me siento. Una persona que se sienta ahora, se apaga, baja la cara, su cerebro entiende, está desconectado y tardará diez minutos en dormirse, aunque Juanma hable toda la sesión. Entonces, para poder estar conectados, vamos a trabajar esa comunicación no verbal. ¿En qué consiste? Bueno, pues se ha demostrado que hay estudios que cuando nosotros simulamos la postura de poder, que es aquella en la que sacamos un poco el pecho, tensamos los brazos, tensamos la musculatura, generamos un nivel de testosterona mayor y nos metemos con más intensidad en el partido. Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo, a medida que presente a mis compañeros, por si no los conocéis, nos vamos a levantar y hacer la ola con fuerza, desde allí hasta allí, ¿vale? De tal manera que cuando hayamos acabado con José María, tengamos unas ganas de escuchar tremendas. Si la ola nos sale mal, la vamos a repetir, ¿vale? Venga. Empezamos por el primero de la izquierda, que no conoce nadie. Bueno, es un delantero que se perdió en el camino, pues porque hubo alguien que se empeñó equivocadamente en que jugara el baloncesto, el hombre lo hizo lo mejor que pudo. Ganó una medalla en Los Ángeles de Plata y ha estado doce temporadas en el Real Madrid y otras dos temporadas en el Caja Bilbao. Juanma y Turriaga. Esa ola, grande, grande, vamos, 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 vamos. Bien, apretando los músculos. Mejorable, pero bueno, no está mal, no está mal. Es la primera ola que me hacen. No me digas. Sí, normalmente a mí me pitaban más que la ola y tal, pero bueno, gracias. Bueno, a la izquierda de Juanma nos acompaña José González Dans. Es yo creo que el más conectado con vosotros. Así que cualquier palabra que tenga merece todo el respeto por parte de los auditores, porque creo que es el que más conocimiento tiene sobre el contenido de este congreso. Director económico-financiero del Deportivo de la Coruña, 20 años ejerciendo y profesor también de finanzas, ¿no? ¿Vamos con la ola? Vamos, fuerte, tensando. Bien. Bastante mejor que la mía. Vamos. Es la corbata. Luego, en la segunda ronda yo creo que se viene la riva. Sí. Bueno, y el último invitado de la mesa redonda, José María Morror Tuprieto. Yo creo que es el que más información de verdad nos puede dar sobre las emociones de los jugadores, porque han estado en todos los puestos. Han jugado como jugador en el Atleti de Bilbao. Atleti, para los que no sepáis es el Atleti, que una vez dije yo el Bilbao y casi me matan. Es el Atleti. Otros tantos años en el Zaragoza, así que compartimos emociones. Ha sido director deportivo de Cantera y ahora director deportivo del Atleti Club Bilbao. ¿Vale? ¿Esa ola por ahí? Fuerte, más tensa, más te, venga. Bien, vale. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues en esta mesa vamos a hablar sobre cómo se gestionan las emociones. Bueno, yo tengo una serie de preguntas preparadas con alguna participación que han propuesto los moderadores y para mí es importante empezar por saber cómo en un equipo, ¿vale?, comentar en el trabajo que hacemos en pretemporada con los jugadores, unir lazos emocionales entre ellos hace que en el momento de dificultad de un equipo, bueno, pues la gente reme en la misma dirección. Porque cuando tú has conectado con un compañero y has compartido información íntima y te conoce un poco mejor, tener una discusión con esa persona es más complicado. Así que yo tengo una dinámica con ellos que consiste en el yo soy, ¿vale? Hay veces en que la gente dice, bueno, pero es que con el concepto de la humildad hablar de uno mismo, yo soy tienen que ser frases que al acabarlas no definan. Uno no puede decir yo soy del Real Madrid, bueno, porque seguramente sería algo evidente que después de 12 años se lleven el gen. Entonces, cuando un jugador comparte su yo soy, el compañero ya sabe qué tipo de conexión puede tener con él y también está entendiendo qué está ofreciendo al grupo de lo que uno se puede aprovechar, ¿vale? Entonces, yo voy a pedir tres yo sois a nuestros invitados para que los conozcamos un poquito mejor. Juanma, yo soy... Yo soy la hostia. Bien, eso merece otra ola, por Dios. Desde allí hasta allí. Venga, vamos. Bueno, buenas tardes a todos que no nos has dado tiempo. A saludar. Estoy encantado de estar aquí en Málaga. El único sitio... Mira que me han confundido con gente. El único sitio donde me han confundido es con Rajoy. Aquí. Y lo llevo emocionado, como te puedes imaginar. Bueno. Yo soy... Yo soy ciclotímico, pero soy solidario y generoso. Muy chulo, muy chulo. ¿Vale? Ciclotímicos, yo soy solidario y soy generoso. Sí, ciclotímico, pues eso, que hay días que no soy nada, pero los días que soy... Soy mucho. Soy mucho. ¿Vale? ¿Esos son los tres? ¿Hay que hace falta más? Está bien. No, los que... Es que no has dado duración, podría hablar más. Tres, tres, yo soy. Tres. Yo soy. Vale, pues ya está. Ciclotímico, generoso. ¿Y cuál ha sido el otro? Y solidario. Solidario. Vale. José. Pues delante de todos vosotros, confieso que algo que me llama mi hija de 12 años, yo soy pesado, soy un tipo pesado. Perseverante. Sí, ella lo interpreta probablemente como que soy pesado. Es decir pesado, pero mejor, sí. Instructivo, ¿no? Yo soy una persona de equipo y yo soy un tipo supersticioso en esto del fútbol. No lo soy en mi vida, pero en esto del fútbol soy supersticioso. Muy bien. Bueno, siendo gallego, curioso. Sola de fútbol, ¿no? José María. Buenas tardes. Y, bueno, es un placer estar con todos vosotros. Qué difícil es definirse uno mismo, ¿no? Es más fácil hablar de los demás que de uno propiamente, ¿no? Pero, bueno, si tengo que definirme de alguna forma, yo soy una persona con mucha curiosidad, con muchas ganas de aprender y, como ha dicho José, me gusta compartir. Me gusta compartir lo que hago y cada día, desde luego, tengo ilusión por seguir aportando a este mundo del fútbol en la faceta que tengo el privilegio de tener cada día. Pues compartir generosidad, ¿no? Y ser gente de equipo son valores de equipo que de verdad no se entrenan, yo creo que, de otra manera, en un deporte individual. Yo creo que esto es fundamental para todos los chavales que juegan en equipo. ¿Vale? Se contagian, ¿no? Sí, se contagian, claro. Cuando tú tienes un compañero generoso, lo normal es que te apetezca devolverle esa generosidad, ¿no? Bueno, como ya ahora, en el turno en que vosotros queráis, ¿cómo se entrenan las emociones en el deporte, habitualmente? ¿Es la experiencia? O sea, ¿cómo se aprende a vivir con la presión? Porque en un equipo de fútbol de primera división, en un equipo de baloncesto, la presión está desde el que está barriendo en el campo, que cuando se encuentra con un compañero al tomar café le dicen, pero bueno, ¿y tu equipo? ¿y qué pasa? Y que no, ¿no? Hasta el niño que está... Hombre, yo creo que la primera buena noticia es que ahora se entrenan, cosa que no pasaba antes. No pasaba antes. Claro, o sea, cualquiera, bueno, más o menos de nuestra edad, bueno, tú eres un poco más joven, en fin, el mundo, ya no digo el mundo profesional, sino incluso el mundo personal estaba muy vedado a las emociones. Tú ibas, yo podía ir a mi entrenador y decir, estoy triste, estoy contento, tengo este problema, da igual, y mi entrenador decía, déjate de chorradas, bájate a entrenar, ¿no? Lo mismo que hacíamos con los niños de no te echaras a llorar, ¿no? Y todas esas frases, o sea, que es que realmente el mundo de las emociones y la importancia de las emociones es algo que afortunadamente hemos empezado a explorar desde hace, en fin, poco tiempo. Yo me acuerdo cuando llegó al Madrid Benito Floro, o sea, Benito Floro llegó al Madrid y llevaba a un psicólogo y tal. Bueno, o sea, la cantidad de chistes y de risas que se hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia el habernos dado cuenta que efectivamente, o sea, el mundo emocional es un mundo absolutamente básico y es un mundo, además, que yo creo que hay que empezar a trabajar, no cuando haces deporte y no cuando tienes problemas, sino que yo creo que casi como sociedad tenemos una responsabilidad para empezar a trabajarlo prácticamente desde pequeño. Y eso sí que es verdad que el ámbito deportivo yo creo que es igual, quizás, un ámbito que favorece eso, ¿no? La práctica del deporte, el deporte de equipo, el compartir, el tener esas, digamos, amistades, esas relaciones dentro de un equipo, te permite muchas veces sin querer y sin saber, el encontrarte en un ámbito que te promueva y te haga, pues, que bueno, pues el expresarse, ¿no? Claro, sí. Yo el otro día leí, bueno, leí y escuché que en el mundo del fútbol, el Borussia, después de cada sesión del entrenamiento del primer equipo, hacían una hora de meditación, que es una forma de entrenar, ¿no? La serenidad y la emoción. ¿Hay algo que se esté haciendo en los equipos vuestros? ¿Sabéis si en las canteras o en…? No, a ese nivel, a ese nivel, ¿no? De tanta especificidad. Yo no hace mucho leía una frase que me quedó grabada, en la línea que ha dicho Juanma de reconocer las emociones, que a veces, muchas veces, como que teníamos, estamos muy reservados, casi no podía uno manifestar los sentimientos. Dice que en cien años cambiará todo en esta sociedad, menos las emociones. Las emociones están en nosotros mismos. Lo que hay que hacer es reconocerlas, acercarse a ellas, y cada uno que exprese libremente lo que siente, porque eso es un campo de actuación impresionante. Por eso no me extraña que en determinados grupos se trabaja específicamente porque controlar las emociones, capitalizar las emociones, es un elemento de indudable valor. ¿Quién ante una decisión determinada no tiene, muchas veces, la incertidumbre de si va a acertar o no en ella, la implicación que tiene? Todo eso hay que recogerlo y eso forma parte del día a día. Por tanto, eso también hay que trabajarlo. Y la mejor, luego hablaremos quizás un poco más en profundidad, tenemos que acercarnos no al deportista como tal, sino a la persona en lo que representa. Es decir, al fondo, que es la persona. En la persona están las emociones. Eso es fundamental, sí, exactamente. Vamos, yo creo que, y habría, yo imagino, ¿no?, que una labor que se puede hacer en la cantera es entrenar a los entrenadores para que aprendan a reconocer, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos hoy en día, es la formación de los formadores. Exactamente, porque son los educadores. Efectivamente, son los que van a transmitir, son los que van a conocer, son los que van a estar en el campo y están en el campo y reconocen a cada uno de sus chicos. Y luego está lo que hay dentro de un equipo, ¿no? Pero, ¿quién mejor que el líder, el entrenador, que tiene que capacitar a esos chicos y hacer personas de ellos competentes y deportistas que sean competitivos por sí mismos? Yo creo que, desde la óptica de un club de fútbol profesional, realmente la labor en la gestión de las emociones está mucho más en la parte amateur ligada al equipo profesional, es decir, a la cantera, a los equipos inferiores, que en sí mismo al primer equipo. Quizás porque el punto de madurez de los jugadores del primer equipo no es el de niños que entran con ocho años en las categorías inferiores del deportivo y que pueden vivir desde la frustración de no jugar cuando han llegado a ese equipo precisamente por ser uno de los buenos de su edad en el ámbito donde juega. Y yo creo que ahí es donde realmente nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros, que estamos iniciando un proyecto que empezó hace tres años, estamos trabajando mucho en la línea de lo que decía José Mari, de trabajar con el formador. El formador al final es una figura muy relevante para un niño de nueve años, digamos que es el líder espiritual. Sí, y si el formador además tiene esa capacidad de comunicar y tiene carisma, va a conseguir sacar del niño e inculcar una serie de valores que de otra manera es imposible. Y ahí una pregunta. ¿Y tenéis pensado integrar a los padres y a las madres? Lo estamos haciendo. Sí, ¿no? Lo estamos haciendo. No, no, es que claro, cuando hablamos de formadores, ¿no? Es absolutamente fundamental. Los padres hay que reconocerles que forman parte del equipo. Y si no están en la línea, los padres ceden a favor del club, en este caso cada uno tiene su grupo, nos ceden a los chicos para que hagamos una labor con ellos. Entonces, eso debe de tener continuidad en el día a día, en el casa, para que evidentemente todo lo que representa estar en un grupo, en un equipo, participar en un club, formarse como futbolista, además de persona, tiene que tener un complemento en casa. Es decir, yo creo que es una ayuda mutua a la que se establece. Hay un compromiso mutuo. Además, esos padres y esas madres pueden cargarse el trabajo. O sea, si no están alineados, tú vas y tú en el club estás intentando dar unas pautas, echar una mano y luego, claro, tiene que estar en consonancia con lo que dicen, con lo que piensen o hagan los padres. Nosotros llevamos dos años haciendo talleres con los padres, reuniendo a los padres de cada equipo e intentando transmitirles muchas cosas que criticamos de lo que se ve alrededor de los padres. en otros ámbitos. Tiene que ser, un taller de padres gallegos no tiene que ser fácil, ¿no? Porque todo es así como... Depende, ¿no? Depende. Bueno, ¿qué hacemos? Depende. Y son justicia. No, fíjate, hay una... Hablando de la importancia... Claro, los que venimos de las épocas donde no se les daba en nada importancia al control emocional, hay una frase de Jorge Valdano, que no es muy de frases Jorge Valdano, pero, bueno, tiene una frase, lo del equipo es un estado de ánimo, ¿no? Yo creo que el deporte, una de las cosas que tiene, y lo puedes ver incluso dentro de un partido, dentro de una trayectoria, ves que de repente en un chispazo, en un gol, en una situación, cambia completamente, y no cambian las aptitudes, y no dejan de jugar al fútbol, sino simplemente cambian las emociones. Exacto. Y en ese cambio, o sea, un partido va para un lado y un partido para otro, y dices, joder, o sea, si tenemos que trabajar esto, ¿no? Aparte de trabajar los penaltis, las jugadas y tal, tenemos que trabajar, por eso, la resistencia, la frustración, en fin, bueno, un montón de cosas y tal, que luego estamos viendo que son tan importantes, ¿no? Claro. Después hay un factor añadido, es decir, yo creo que la gestión de las emociones en un club de fútbol no se queda ni en la cantera, ni en los jugadores, ni en los empleados, es decir, nosotros somos responsables de todas las emociones que generamos alrededor, y tenemos que ser responsables cuando propiciamos esto, ¿no? Yo creo que, y lo hablábamos antes, ¿no? Determinados elementos que están alrededor de los clubes de fútbol generan emociones contrarias a lo que buscamos desde dentro que se genere, ¿no? Es un poco gallego la respuesta. Sí, sí, un poco, pero bueno, bien. Estoy acostumbrado. Jugué con Romay, estoy acostumbrado a vuestro lenguaje. Una emoción común en la auditoría y en el fútbol es la ansiedad. Yo creo que es una emoción común a cualquier actividad humana, ¿no? En el fútbol yo creo que cuando la presión entra por la puerta, la paciencia salta por la ventana, ¿no? Y para mí es importante saber qué pensáis de la prisa en el alto rendimiento, porque cuando nosotros vemos un proyecto consolidado como el vuestro, ¿no? En el que se tiene paciencia, en el que se tienen claros unos criterios, en el que se sabe para dónde vamos, yo creo que la confianza reina de arriba a abajo, desde el jugador que está más abajo en la cantera hasta el propio entrenador, ¿no? En cambio ves otros clubes que al cuarto partido en el que has perdido ya se empieza a hablar en los medios de la destitución del míster, el míster empieza a ponerse nervioso, ya no dirige ni entrena igual, los jugadores van perdiendo la confianza en la persona que le dirige y al final generas un bucle por la impaciencia y la prisa que se podría haber evitado si hubiese un proyecto consolidado. Yo creo que el problema aquí está en, y lo hablábamos antes, me estoy centrando en el fútbol. El escenario de la primera división o de la segunda división para un club de fútbol es totalmente diferente. Y adicionalmente a eso hay clubes de fútbol en la primera división, como es el caso nuestro, que necesita estar algún año más en primera. Entonces no somos de los que nos ponemos muy nerviosos al principio, es decir, de hecho en el primer año en primera salió a finales de abril Víctor Fernández porque no había vuelta atrás y el año pasado Víctor Sánchez de Lama estuvo toda la temporada. Pero es comprensible porque hay mucho en juego. Lo decía antes, comentaba antes, digamos que en la Liga Española desde mi punto de vista hay tres tipologías de clubes. Hay una serie de clubes que tienen garantizada la categoría, digamos que compiten en una pseudo-NBA porque van a estar ahí compitiendo. Dependerá de que obtengan mayores o menores ingresos ese año. Hay una serie de clubes cenicienta que se han incorporado a la primera división, como son el Leganés, el Eibar, que no tienen nada que perder y tienen mucho que ganar. Y hay clubes, quizás el español en este momento ya con la entrada de un capital chino no está en esa liga, pero clubes como el deportivo que dependen mucho de estar ahí. Y es comprensible ese punto de nerviosismo. Lo complicado es aguantar ese nerviosismo. Claro, es que de alguna forma eso habrá que gestionarlo porque cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de este año del Granada en el que contrata un entrenador como Paco Gémez, con esa actitud ofensiva tan claro con su estilo de juego y cuando esto va mal lo cesan, sin entrar a juzgar y meten un entrenador como es Lucas Alcaraz, completamente distinto, independientemente de lo que cada uno opine, tú dices, pero ¿cuál es el proyecto? Porque no hay un proyecto. Simplemente hay querer que alguien dé un cambio, dé un giro, genera una dinámica distinta, pero si tuviésemos las ideas claras de cuál es el tipo de proyecto o del líder que queremos, no elegiríamos gente tan opuesta. Yo creo que en ese caso particular es más una cuestión de buscar una tipología de persona que una forma de juego. Es una opinión personal. Ya. No, yo creo que uno de los grandes generadores de estrés al final son las dudas, ¿no? O sea, tú en esos momentos y en esos momentos malos te planteas unas dudas, ¿para dónde vamos a ir? Pierdes confianza y eso genera estrés. Yo creo que en esos momentos tienes que refugiarte en tus ideas, en tus valores y en tu proyecto. Entonces, y esas ideas y esos valores tienen que estar suficientemente consolidados y aceptados comúnmente que realmente aguanten todos esos movimientos, en fin, sísmicos, no solo interiores que exteriores. Yo te voy a poner el caso, hay un caso clarísimo y tal, que me atañes, el del Real Madrid-Baloncesto. El Real Madrid-Baloncesto, cuando yo me retiro, pasa una crisis, pues normal, o sea, ha pasado una crisis terrible y tal, y empiezan, sobre todo a partir del año 90 y tal, se vuelven locos. Vuelven locos en el sentido de cada vez que no ganaban cambiaban el entrenador, cambiaban a jugadores, unas veces era uno de aquí, luego otras veces... Y así se pasan 15 años, 15, casi 18 años, cambiando cada dos por tres de jugadores, de filosofía, de ideas... ¿Qué es lo que queremos hacer? Este año lo que queremos hacer es radicalmente diferente al año pasado. Y, por fin, hace cinco años, fichan a Pablo Lasso. Y Pablo Lasso es un entrenador que viene y se instala. Pablo Lasso, juntado con dos directivos, dice, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos un Real Madrid españolizado? ¿Queremos un Real Madrid comprometido con el espectáculo? ¿Queremos un Real Madrid, en fin, que no cambiemos 14 jugadores cada año? Es decir, crean lo que son las ideas básicas de ese proyecto. Y a partir de ahí, cuando tú tienes esas ideas básicas, es mucho más fácil, claro, es mucho más fácil superar las dificultades. Si un año no ganas y tal, no atacas los fundamentos básicos. Hay una vez me dijo alguien que, hablando del Real Madrid y del Barcelona, decía, el Real Madrid, en sus crisis, tardará siempre más en recuperarse que el Barcelona. ¿Por qué? Porque el Barcelona tiene un estilo definido desde hace muchísimas... Se puede equivocar, en un momento dado puede fichar a un jugador que no le funciona, un entrenador y tal, pero sabe más o menos lo que quiere. En el Real Madrid hemos visto, en los últimos diez años y tal, que lo mismo le vale Pellegrini, que Mourinho, que un jugador que, en fin, zurdo, uno derecho, le vale todo. Cuando no sabes dónde ir, bueno, te vale todo, no al revés, no te vale nada. Exacto. No te vale nada. Entonces, a mí me parece, contestando lo que decías, me parece fundamental eso, o sea, crear una organización donde estén apoyados en una serie de ideas y valores, donde tú vas en los momentos esos, en los momentos críticos, y sabes, pues tenemos que hacer esto, y no nos vale cualquier cosa, nos valen estas determinadas soluciones, con lo cual, apartas dudas, creas certezas y rebajas el estrés. Exacto. Yo sí quisiera añadir, las dos intervenciones han sido muy interesantes, incluso añadir, yo añadiría una... O sea, es cierto que en el mundo del fútbol profesional, en el mundo de la empresa, los resultados son fundamentales, fundamentales para la supervivencia de las organizaciones, eso es indudable, no lo voy a... No digo nada de más, pero que quizás no analizamos es el porqué de los resultados. Es decir, ¿qué hay? Los resultados son producto de una serie de actuaciones donde hay unas personas que los están realizando y muchas veces no dejamos, no permitimos que un proyecto consolide. ¿Por qué? Porque muchas veces el resultado no me deja ver lo que hay dentro. Tú puedes tener buenos resultados y estar trabajando mal. Y al revés, puedes tener malos resultados y tener un proyecto, decía Juanma, vamos a darle tiempo para... Indudablemente, cada empresa, cada club, cada club de fútbol tiene que tener un proyecto, tiene que tener unas líneas básicas de actuación, tiene que tener una filosofía. Y luego tiene que regarla cada día con una serie de actuaciones y tener tolerancia al error, convertir o transformar muchas veces la incidencia que unos resultados negativos tienen, que generan desconfianza, que generan miedo ante la incertidumbre, transformarlas en una energía positiva. Y eso está conectado con las emociones, absolutamente conectado, porque las emociones tienen un potencial enorme, pero hay que darle tiempo a que las cosas consoliden. Y nos falta ese factor de continuidad, que es esencial en cualquier proyecto. Queremos resultados ya, y eso es imposible. Imposible. Claro, lógicamente, tú tomas la decisión como dirección de establecer las claves de tu proyecto, las fases de tu proyecto, pero hay que dar tiempo a las cosas. No se construye en una hora o en poco tiempo un proyecto de cualquier naturaleza, no solamente deportivo. Y ahí es importantísimo, creo yo, que la gente que tú selecciones para los puestos de trabajo de tu empresa, de tu club, tengan esa filosofía. O sea, que se seleccione en función de la pasión, de la experiencia, de la formación y de que todo el mundo sea capaz de mantener esa paciencia. Yo puedo poner un ejemplo y permitirme que vuelva en primera persona. Bueno, algunos clubs que nos visitan, al Ezama, pues cuando marchan, dicen, pues sí, esta filosofía, esta forma de hacer. ¿Usted cree que nosotros podríamos tener éxito con un proyecto como este tipo? Y yo le suelo contestar, mira, aquí no hay secretos, no hay secretos. Lo único que hay que tener es darle continuidad y creer en las personas. Creer en lo que haces. Si no crees en lo que haces, no haces nada, pero en nada. Muchas veces nos falta dar confianza a las personas que trabajan con nosotros y darles la oportunidad de equivocarse, darles la oportunidad de crecer. Y muchas veces no tomamos buenas decisiones porque tenemos miedo. Tenemos miedo en un entorno que no es proactivo para tomar decisiones. Sí, así es. No, fíjate, lo que decía Amor Ortu, que la dificultad que es, yo creo que es básico, la dificultad del análisis de cómo te van las cosas, ¿no? O sea, esa parte de saber, pues llevándolo al baloncesto, tú puedes hacer una jugada muy bien y luego, por lo que sea, fallarla. Y puedes hacer una jugada horrible, tirarla de espaldas de 15 metros y en algún momento, es decir, cuando tú analizas tu situación particular y tal, hasta qué punto corresponde a que estás haciendo las cosas bien, mal o regular. Y claro, el fijarte como único baremo el resultado, el resultado puede llegar a ser engañoso. Y claro, el fijarte sí que todas esas prisas, esa presión que hablas tú también, que tenemos que tener en cuenta la presión social sobre los equipos y tal, lo que hace es lo que te empuja, te empuja muchas veces a sobrevalorar el resultado y que se convierta en el único juez de las cosas que haces. Y eso, ¿qué ocurre? Que acabas igual dando bandazos y despreciando cosas que estás haciendo bien y que te falta, pues igual pulirlas, lo que sea, para que al final se conviertan en algo eficaz para el equipo. Pero eso es algo a lo que todos los equipos se enfrentan y sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Es decir, bueno, lo estamos haciendo todo mal, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que el resultado es casual? O, en fin, un montón de cosas. O sea, al final, yo creo que cuando estás hablando desde la perspectiva de la construcción de un club, en la que me encuentro inmerso yo ahora, donde no tengo la garantía, no estoy en esa fase de que voy a quedar sexto, quinto, o me voy a meter en Champions o voy a quedar al sexto o al séptimo. Realmente lo que estás trabajando, y no estoy hablando del ámbito deportivo, sino estoy hablando del ámbito global de empresa. ¿En qué estás trabajando? Estás trabajando en el plano del plan A. El plan A es que la empresa se desarrolle en esas líneas, las que dice José Mari, de ir evolucionando, que vas a apostar por cantera o por no, vas a buscar un tipo de entrenador de continuidad o no. Eso es el plan A. Pero desgraciadamente, en la posición de un club como puede ser el Deportivo de la Colonia en estos momentos, desgraciadamente tienes que trabajar el plan B. En la temporada 14-15, cuando nos salvamos en el partido contra el Barcelona, en el minuto 70 con un gol de Salomão, esa semana, aunque seguíamos trabajando en el plan A, estábamos trabajando el plan B. Estábamos mirando jugadores de segunda división, estábamos buscando un entrenador para segunda división y seguíamos creyendo firmemente en el plan A y es que nos íbamos a salvar en Barcelona. Dicho esto, estoy hablando de emociones, cuando acabó el partido lloré como una macralena, ¿no? Por toda la presión que había estado sobre el partido. Ahí iba a ir ahora. Pero a lo que voy yo es, es muy fácil decir que el Madrid no tiene un modelo de juego. ¿Qué va a ser? Segundo. Va a ser 15 años segundo. ¿Es diferente esa presión, Juanma, a la presión de decir, oye, es que desaparezco el mapa? No, yo creo lo que no le permite esa forma de hacer las cosas, lo que no le permite es tener una estabilidad. O sea, es decir, de repente habrá un año que fiches bien y que es la casualidad que el entrenador que traigas tal y que tengas la suerte y que en vez de dar el posi tal y de repente ese año ganas. Pero si tú te fijas, en este caso que estamos hablando del Madrid, no recordamos dos años seguidos buenos. O sea, van a golpes, a golpes porque no, porque es verdad, porque, bueno, quizás su modelo es no tener modelo. O sea, pero no tener modelo de juego, el único modelo que tienen y que es muy del Madrid es ganar. Pero claro, para los que creemos que ganar no es un fin, si no es una consecuencia, no nos vale. No nos vale. Ganar, bueno, pero ¿cómo quieres ganar? No, quiero ganar y este año quiero ganar de una forma y el año que viene quiero ganar de otra. Entonces, así lo que puede pasar es que un año igual ganas. Pero va a ser muy difícil. Una de las cosas que yo creo que debe perseguir toda la organización, que es una cierta perdur... Bueno, como se diga, ya me entendéis. ¿Permanencia? Permanencia, sí, en el tiempo, que yo creo que es lo que define a los grandes equipos y a las grandes organizaciones. O sea, tú un buen año puedes tener un año, un buen año, dos años. La Selección Española a baloncesto. Claro, lo acojonante de la Selección Española a baloncesto es que es un modelo... Y es que llevan 15 años. Con lo cual, dices, esto no es casualidad, esto es... Vamos a analizarlo porque esto ha tenido que estar hecho muy bien, con mucha paciencia, cuidándolo mucho, confiando muchísimo en tus ideas, en la gente y tal y igual, para poder tener éxito durante tanto tiempo. Pues donde tú ves un problema, yo veo una ventaja. Precisamente por eso ganan otros equipos. Porque alguien lo está haciendo mal en la plantilla. Ah, bueno, bien. Sí, sí. Mira, hablando, cuando tú has dicho antes que lloraste como una magdalena en el partido contra el... Cuéntaselos a Florentino. Hablando de las emociones intensas, yo creo que el deporte de alto rendimiento es una montaña rusa. Pasamos de sufrir muchísimo en un partido y cuando perdemos realmente a llorar. Yo recuerdo haber cogido el coche en Sevilla, después de perder algún partido con el Betis y volverme desde Sevilla a Granada llorando como una magdalena, pero llorando. Claro, como eres psicóloga no te puedes poner a llorar delante de los jugadores. Tú calmas allí las emociones de los demás y te vas con las tuyas de vuelta para casa. Entonces, cuando hay estas emociones tan intensas, algo tiene que haber que nos compense. Entonces, yo quería preguntaros por cuál ha sido esa experiencia más gratificante que tú dices, esto es por lo que vale la pena seguir metido en este deporte de alto rendimiento. Pues sí, efectivamente, merece la pena, en mi caso, convivir cada día con los chicos de Alezama. Para mí no tiene precio. Pues en el deporte va así. Sí, no tiene precio. Porque ves cómo van construyendo ellos su personalidad, ves, anticipas y sobre todo ellos te abren su corazón. Es decir, lo que hay que hacer es intentar no utilizar a los chicos. Y muchas veces en el fútbol de formación, el tener, como vamos enlazando con la inquietud, que antes era el tema de los resultados, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces un paradigma resultadista no va a favor de la formación de los jugadores. Los entrenadores, los responsables, tenemos que tener mucho cuidado en cómo instruimos y cómo desarrollamos a los chicos. Pero la posibilidad de acercarse a él de una forma altruista, de conocerle la oportunidad que te da un joven, para mí es gratificante cada día. Cada día. José. Pues yo te voy a decir que yo entro en el fútbol por una voluntad de servicio público. Y es cierto, es absolutamente cierto. El Deportivo este año cumple 110 años. Cuando yo, o me propone el actual presidente del Deportivo, entrar a echarle una mano, me siento como coruñés, obligado a poner un grano de arena para que celebre el 200 aniversario. En el camino estoy de intentar hacerlo. Es decir, llevo dos años y pico y lo estoy intentando. Y desde un punto de vista absolutamente egoísta, pues cuando ascendimos a Primera División, ir en el autobús descubierto por tu ciudad, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Vivir un ascenso no tiene precio. Si hay aquí algún bético, lo sabe. Pues yo, curiosamente, muchas veces te preguntan cuál es lo clásico, y sobre todo si has ganado tanto como gané yo. Te preguntan, bueno, de todas las medallas y todo lo que tienes y tal, qué es lo que... Y, curiosamente, yo mis mejores recuerdos de la época, y estuve jugando 14 años, la mayoría no tiene nada que ver con el baloncesto. O sea, no tiene nada que ver con un partido o con un... Bueno, una vez que, en fin, metí dos tiros libres al final en Bilbao y, bueno, yo jugué dos años en Bilbao y la única noche que triunfé fue esa, porque metí dos tiros libres y tal. Pero tiene que ver con, sobre todo, con el compartir. O sea, yo realmente al final lo que... Vamos, no es que vaya dando consejos y tal, pero, no sé, los chavales o alguien que me va a decir, bueno, ¿y qué tal? Lo bonito, lo precioso de esa aventura deportiva, en mi caso, fue... La experiencia, ¿no? Fue el compartir. O sea, el compartir todo tipo de emociones. O sea, el compartir la alegría loca, compartir, pues eso, a las cinco de la mañana en un hotel de Atenas, llorando todos porque habíamos perdido una final de la Copa Europa y todos juntos, ¿no? Eso realmente es... Eso es lo que te hace, o por lo menos a mí lo que me hacía, la parte menos llevadera del deporte, que es la de entrenar. Pero no entrenabas. Pero al ser no se entrenaba. ¿Cómo que antes no se entrenaba? Antes se entrenaba, joder, que no se entrenaba. O sea... Se hacía carrera continua. Por eso mismo, por eso mismo, al hilo de lo que dice Juanma, que yo lo comparto totalmente, cuando tú preguntas a un futbolista, en este caso a un futbolista profesional de muchos años, cuáles son los momentos, no habla de títulos, no habla de un partido que ganó, habla de eso, precisamente. De una emoción compañera. Por eso debemos de dar los esfuerzos posibles para construir equipos, para fomentar relaciones que se sostengan en algo más que lo puramente... A mí me encanta cuando yo me encuentro jugadores. Ayer en Sevilla me encontré con un jugador con el que había trabajado en Mallorca, con David Cortés, que ya se ha retirado, y me encantó ver de toda la gente con la que hablaba, de compañeros con los que pasó por el Getafe, en otros clubes, y con la amistad que se sigue manteniendo. O sea, realmente llegas a ser amigos para toda la vida, cuando congenias con compañeros en un equipo, y eso es precioso. Una cosa más importante, perdona, Patricia, que sentirte orgulloso de formar parte de algo. Sí, ese sentimiento de pertenencia. Eso es precioso. Eso es fundamental, fundamental. Lo más que sí que es verdad que ahora es... Y también en las organizaciones... Ahora es un poco más difícil en el sentido que ahora, por ejemplo, hay mucho más movimiento de personas. Sí, sí. O sea, yo estuve 12 años en el Madrid y al final sumo todos los jugadores éramos 20 en los 12 años, y entonces eso era más fácil. Pero sí que hay... Que yo creo que también hay que construir unos modelos que provocan... Yo creo que el jugador y cualquier profesional, cuando llega de repente de nuevo a hacer un trabajo, lo primero que hace, si es un poco listo, es mirar aquí cómo se funciona. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, por eso me parece muy importante el que un equipo llegue a tener esas señas de identidad. Es decir, bueno, nosotros hemos elegido hacer las cosas de esta forma. Y cualquiera que viene tarda 20 segundos en saber a qué se juega aquí. Que es, por ejemplo, a mí lo que me pasó en cuanto llegué. Yo llegué de Bilbao con 17 años, yo me creía... Bueno, yo era más chulo que un 8. Llegué allí y estaba diciendo, chua, aquí todos reverencia y tal. Un día que falló Brabender, que era Dios, falló dos tiros libres, yo le miré a Lolo diciendo, ¿qué pasa? No me vas a sacar a mí con 17 años. O sea, que el ego de Cristiano Ronaldo era una mierda en comparación con el mío. Pero llegaron, me dieron cuatro leches por un lado, me dijeron, me cogió, oye tú, tú, pin, pin, me explicaron cinco cosas y yo tenía clarísimo, clarísimo cómo se funcionaba. Entonces, dentro de la construcción de equipo yo creo que hay que construir también eso. Esa forma de entenderse, esa forma de relacionarse, esa forma de respetarse, porque al final lo que creas es una unión que a la hora de ponerte, digamos, a currar, pues va a ser muy positiva. Yo creo que el sentimiento de pertenencia del que tú has hablado para mí me parece importantísimo y sobre todo creo que tiene que ser bidireccional. ¿En qué sentido? Ya no en el deporte, pero también en los clubes, pero en la empresa. Cuando pedimos a la gente, a los trabajadores y a los propios jugadores que sientan, por favor, el escudo, y por supuesto no me refiero al caso del Atlético, que sois ahí especiales, ahí hay un sentimiento que no hay ni que pedirse, pero si no hay esa bidireccionalidad en la que tú sabes que el club, cuando tú lo necesites, va a contar contigo y tú vas a seguir presente, igual que en la empresa, tú le pides a un trabajador que se quede más tiempo, por favor, que eche más horas, que tenga compromiso, pero tú, ¿qué estás haciendo por esas personas? Yo creo que la parte esa de responsabilidad social corporativa, que también son números, tiene que empezar por los propios trabajadores y por la propia gente que tenemos dentro. tenemos que interesarse no por lo que haces bien o mal, sino por lo que eres y por tratar de mejorar, eso es una máxima, y además que eso tiene un efecto muy importante, muy positivo. Claro, es que crea vínculos, ¿no? Y ahí venía un poco la siguiente persona, ¿qué pensáis que hay que hacer no solamente para formar jugadores, sino para formar personas? Porque ese jugador es el que me representa también fuera, es la imagen del club, es una persona que queremos que traslade valores, es un, ¿no? Porque de alguna forma no solamente formamos al jugador, sino que formamos a la persona, para que sea una imagen modélica de... Sí, bueno, eso es un debate hasta qué punto estos personajes, o en este caso los deportistas, tienen la responsabilidad de ser, de pedirles más de lo que quizás deberíamos, ¿no? Yo no lo tengo muy claro, a mí me enseñaron, yo recuerdo al poco de llegar al Madrid, yo era de los que pensaba que yo era jugador del Madrid mientras llevaba la camiseta puesta, o sea, yo iba, entrenaba, jugaba y punto, y luego fuera Anchas Castilla. Y un buen día me soltó una frase Juan Corbalán que era así muy didáctico y muy jefecillo y tal, y me decía, no te olvides, Juanma, que tú eres el Madrid 24 horas al día. Es decir, que hay un elemento de representatividad, no solo con el Madrid, o sea, tú estás en una organización y tú, vale, pues bueno, tú igual trabajas las horas que trabajas, pero de alguna forma sí que es verdad que llevas un poco esa responsabilidad de responder a una, bueno, en fin, una imagen, un comportamiento, todo eso. Ahora, no tengo yo tan claro el llevarlo eso tan al extremo como por ejemplo se está llevando en el mundo del deporte, ¿no? En crear y en pedir a gente que no escapada, o sea, que sean grandes futbolistas, grandes personas, amigos de sus amigos, tengan, ¿sabes? Pero en el momento en que educas a personas y educas en valores, a esa persona le tiene que salir ya solo, que es lo bueno, que ya no es algo que tengas que fingir porque el club se ha ocupado desde pequeño de darte una formación relacionada pues con el sabor estar, con la prudencia y con una serie de valores que tendrían que salirte ya de forma natural. Sí que es cierto y yo soy recién llegado aquí que hay una diferencia y hay una percepción diferente de aquel chico que es, y en el caso de vuestro es absolutamente cercano, que sea cercano o no. Es decir, tú no le puedes exigir, lo decía antes Juanma, esta rotación que hay hoy en día de deportistas, el deportivo en los tres últimos años ha cambiado una media de 14, 15 jugadores por año. Los que son locales, los que tienen un apego al terruño, lo llevan mucho más fácil que aquel que llega de fuera y al que al final le une a la ciudad a lo mejor la comodidad en la que está, pero que a lo mejor en dos años está en otro lado. Y esto llevado a grandes clubes donde es muy improbable que jugadores sean locales es más complicado. El caso de Lucas y el caso de Pedro Mosquera que son chicos de la ciudad sí que lo llevan con mucha más naturalidad. No había ni siquiera que pedírselo o no hay ni siquiera que pedírselo. Esa responsabilidad la tienen dentro porque están viendo esas caras que los han visto crecer. Bueno, tratándose de jóvenes hay dos orientaciones. Únicamente hacia el alto rendimiento o además hacia un modelo educativo, hacia un proceso educativo. Hay un aprendizaje en ese tránsito, hay un aprendizaje que está entroncado en el desarrollo de la vida del joven. Por tanto, no podemos desligar una cosa de otra. Es decir, tenemos que ese aprendizaje que no sea únicamente instrumental, sino que sea troncal, que sea realmente profundo hacia la persona. Y luego, a través de ese desarrollo de la personalidad, indudablemente, el chico va teniendo espacios para la creatividad, para tomar decisiones. Lo que no hay que, lo decía antes, hay que tener mucho cuidado con la dirección en el proceso educativo, en el proceso de desarrollo de ese joven. No únicamente hacia el resultado, sino hacia que él vaya madurando y que luego tome las decisiones. Yo creo que nosotros tenemos una idea en dos líneas, en el tema de la autonomía y en el tema de la responsabilidad. Yo creo que sí, que así es. Y bueno, pues consideramos que ese es uno de los caminos, uno de los caminos. ¿No crees que en el entorno en el que nos movemos, al igual que antes hablábamos de que se sacrificaba todo en pos del resultado del ganar, en los jugadores que representan roles sociales no se antepone el resultado que dan a lo que... Totalmente. Sí, totalmente y cada vez más lo que es un problema. Pero el hecho de que tengamos buenos resultados, los resultados más que darte o quitarte deben de provocarnos. Sí, pero mi pregunta va en el sentido de que si ahora aparece un chico y no tienes por qué contestar, de Vizcaya que mete 35 goles y que en su ámbito personal es un tipo desagradable, es un tipo que es un mal referente, yo no estoy diciendo que tenga una mala vida. Al final, los rectores del Athletic Club no van a valorar que este chico mete 35 goles por temporada. Sí, claro, pero yo no quita para que tú cada día no trates de que esa... Sí, sí, sin duda, sin duda. Eso, eso... Pero ahora cada... Pero si yo... Y eso lo vemos cada día. Muchos chicos porque son teóricamente buenos estamos poniéndoles constantemente para rayos. Nosotros y el entorno del chico. No, no le voy a decir... Joder, porque a ver si se descentra en él. No le voy a decir que tiene que estudiar, no le voy a pedir capacidad de sacrificio, no le voy a pedir patatín, patatán. Joder, es que como juega muy bien, ¿qué estamos haciendo como educadores? ¿Qué estamos haciendo? Hay que luchar. No podemos poner para rayos a los jóvenes. Claro, en eso... Ni protegerles ni tampoco, evidentemente, ponerles un nivel de exigencia que no es acorde con un desarrollo natural. Por eso hablaba yo del efecto de los resultados, el efecto nocivo de los dos y de utilizar a los chicos para conseguir resultados. Totalmente. A mí, por ejemplo, en el Real Madrid que yo conocí, era una frase que se decía mucho de esto de que el Madrid no solo fichaba jugadores sino que fichaba personas. Es decir, que se contaba que a la hora de hacer un fichaje se tenía en cuenta la parte, digamos, competitiva pero también la parte personal. Y es decir, yo me acuerdo un momento que el Madrid se planteó fichar a Udinorris y al poco estaba casi fichado y de repente pues tiene un partido en Italia, se pelea con un tío, nos mandan las imágenes por vídeo, Lolo ve las imágenes, se acojona y dice, ostras, este es un Broncas y tal y igual, no le queremos. Y luego Udinorris se fue al Barça y nos hizo, en fin, nos hizo un rato, pero quiero decir que eso, supuestamente eso se perdió cuando fichan a Petrovic. Hay un momento que fichan a Petrovic, el Petrovic nos estaba volviendo locos y tal y igual, entonces dicen, bueno, si no podemos con él pues lo otro. Y se olvida de alguna forma en tener las personas. Yo creo que eso, esa tendencia se ha mantenido. o sea, se ha mantenido. Es decir, el peso de la parte, digamos, competitiva, yo creo, cada vez es mayor, pero estoy de acuerdo contigo. Si tú tienes en tu equipo una serie de, de procesos, de ideas, de valores, de tipos de relación y tal, eso yo creo, yo he visto gente muy, digamos, problemática, entre comillas, llegar a equipos muy hechos, muy consolidados, con una serie muy grande y tal y decir, bueno, si yo quiero estar aquí yo o hago esto o el propio sistema lo va, claro, que esa es una de las aspiraciones, crear sistemas donde no haga falta hacer nada, sino simplemente como un cuerpo extraño en el cuerpo. Tú metes a alguien que no encaja en eso que has montado y eso salta como vemos en deporte muchas veces. La pregunta, José Mari, que tú comentabas, la de cuál es la incidencia de las emociones en la toma de decisiones, yo creo que es muy interesante porque sabemos que la intuición y cualquier decisión que tomamos siempre viene mediada por las emociones que sentimos y forma parte también de la inteligencia porque la intuición es el conocimiento que tenemos a través de la experiencia. ¿Qué pensáis vosotros? ¿En el fútbol tomamos esas decisiones en función de los estados emocionales? Yo creo que hay que intentar evitarlo. De verdad, creo que tanto la figura que tú elijas como entrenador del equipo, el director deportivo que tú elijas y los ejecutivos que acompañan a todo ese entorno tienen que intentar escapar de eso. En eso estoy de acuerdo. En la parte resultadista, antes lo único que hacía notar era el hecho de que a veces la necesidad de mantenerte en esa categoría te obliga a tomar decisiones que no querrías tomar. Pero no está mal tener ese plan A, esa línea en la cual evites tomar decisiones por el barrigazo. El otro día decía el que supongo que en breve dejará de ser un presidente de un equipo de fútbol español que él nunca había dirigido lleva 10 años en el equipo el equipo porque el equipo empate, pierda o gane. Desde el punto de vista la gestión hay que intentar evitar esas reacciones. Si no el otro día el deportivo que cae con el Celta su máximo rival por 4-1 hubiese habido una crisis. No, nosotros nos hemos tomado como tres puntos y como seguir en esa dinámica que decía José María de estabilidad. Yo creo que el barrigazo no es recomendable. Yo es que a la hora de tomar decisiones yo creo que es importante tener la capacidad de saber las ganas que tenemos de hacer algo de dónde vienen. Si vienen del estómago, si vienen porque estás más asustado que otra, si vienen por influencias externas o si vienen por un análisis no voy a decir es imposible quitar toda la emoción pero vamos suficientemente racional y maduro. Yo creo que eso es básico básico a la hora de elegir entre las varias opciones el saber decir es que esta opción que estoy pensando si yo me conozco y me analizo un poquito digo ¿qué va? esto es lo único que me mueve a irme hacia allí es el miedo o como muchas veces vemos en el mundo deportivo al final tomas decisiones no porque tú creas yo creo en este entrenador pero es que fíjate lo que me están diciendo la prensa y tal y cual entonces esa es una decisión no es una decisión tuya entiendes lo que quiero decir el tener esa capacidad que a veces es muy difícil es muy difícil saber de dónde viene eso que te empuja al final pero si logras conocerte lo suficiente si eres suficientemente honesto contigo mismo para diseccionar y decir esto me viene del alien que me está comiendo la cabeza y que está asustado esto me viene de pues eso de que la prensa me va a matar si tomo otra decisión todas esas cosas y al final lo ideal sería tomar la decisión madura la decisión en la que tú realmente crees porque al final no hay nada peor que el confundirte tomando una decisión que no la tomas tú o sea eso porque al fin y al cabo cuando tú la cagas y la dices bueno bien pues yo decidí la cago vale pues yo soy responsable pero cuando tú la pifias y te das cuenta joder pues si yo yo me he ido aquí por eso porque estaba asustado claro aquí al final en el mundo de la empresa y saco la corbata se habla de las empresas cotizadas y los resultados trimestrales date cuenta que en esto estamos hablando de resultados semanales si tú te vas a ese cortoplacismo absoluto no puedes gestionar una empresa lo que está claro es que hay unos peligros en tomar las decisiones en base únicamente a las emociones y hay que tratar de analizar tus emociones en qué sentido van porque es humano que antes de una decisión importante tú valores la incertidumbre que supone el tomar esa decisión valores la responsabilidad que tiene y esas emociones que las tienes que tener presentes las tienes que conocer y la posibilidad y la capacidad de transformar esas decisiones en otro tipo de a través de otras emociones de las cuales te sientas totalmente seguro por eso muchas veces dices que ha tomado una decisión muy precipitada efectivamente igual sí bueno perdona y luego que uno de los uno de los riesgos por ejemplo en el mundo del deporte yo creo que al final yo creo que en todas las organizaciones es pensar que te va la vida en ello claro claro si tú te enfrentas a una decisión pensando pues eso que de esa decisión depende el futuro del mundo prácticamente claro que eso pasa tú yo me acuerdo cuando yo que sé yo siempre pienso en un tío que tira un penalti si tú vas a tirar un penalti pensando que si lo metes van a salir un millón de personas a la calle y si lo fallas te va claro que no le das a la pelota algo tienes que hacer o sea para relativizar es decir bueno que no pasa nada que no se acaba el mundo ¿no? y en 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 esferas o en sitios yo lo he visto joder la tele la tele con la cuenta esta que mide la audiencia en cada minuto ya es una pura demencia la cedifuera sí sí o sea es que ya cualquier cosa dice bueno sal por la derecha hostia no pero si sales por la derecha perdemos y cada decisión y cada cosa se la toman como algo joder que esto va va a cambiar ¿no? el programa claro eso es relativizar yo creo que hay que relativizar un poquito ¿no? mañana la tierra seguirá girando y si no gira nos vamos todos a la porra o sea que bueno algo que tiene que ver con las emociones es la comunicación ¿no? la manera en cómo comunicamos a los trabajadores a los jugadores puede hacer que se sientan más o menos seguros o que estén más o menos motivados o que consigamos sacar mejores cosas de ellos que cuando comunicamos con duda entonces vamos a hacer una dinámica relacionada con la comunicación para que veáis de qué manera puede afectar el no tener un mensaje directamente de la persona que te tiene que llegar porque hay veces que el primer entrenador manda el segundo para que hable con el chaval y al final lo que llega pues no llega ¿vale? entonces necesitamos cinco voluntarios que hablen y entiendan español que sé que tenemos por aquí amigos franceses cinco voluntarios aquí cinco solo si no bajáis los elige Juanma cinco obligatorios entonces yo soy muy poco dado a la voluntariedad o sea señala cinco y cinco cinco que estén despiertos va venga vamos mira ahí arriba uno sí o 20 muy bien el primero por aquí venga se acaba de despertar fíjate se pone la corbata me faltan cuatro de esta primera segunda fila que fácil salir vamos venga muy bien a ver no es por no es por sobrevalorarme pero vais a poder estar a lado mío muy bien bueno veniros por aquí os voy a enumerar tal cual lleguéis el uno dos tres cuatro y tú eres el quinto ¿vale? entonces os voy a pedir que del dos al quinto salgáis fuera yo me quedo contigo ¿vale? tenéis que salir fuera y no escuchar nada o sea por favor tenéis que salir fuera y volver cuando llamemos sí, exacto sí, sí, sí o sea tenéis que estar disponible y tenéis que entrar por el orden en que os he dicho ¿vale? entonces ¿vale? yo necesito un micro para este hombre si alguien me lo puede dejar ¿alguien tiene un micro de mano? ¿sí? ¿por aquí? ¿cómo te llamas? Julio Julio Julio, ¿de dónde eres? de Barcelona Barcelona qué bien con la gracia que tienen los catalanes ¿por qué dices que bien? hombre, ¿por qué? le llega a decir de Sebastopol que bien aquel que dio tenía mucha gracia residente en Palma residente en Palma qué bien qué listo ves, ahí ha estado bien coge ahí está bueno no, digo por el mar bueno, yo le voy a contar una historia ¿cómo era tu nombre? Julio Julio ya te vale se me olvida el primero le voy a contar una historia a Julio que tiene que repetir tal cual al siguiente que entre ¿vale? no me puedes hacer preguntas tú solo tienes que escuchar y repetir al siguiente lo más fidedigno yo sé que los auditores sois capaces de reproducir las cosas exactamente igual ¿vale? perfecto imagen fiel bueno, Julio atento la voy a intentar decir despacio para que ¿dónde están los franceses? Francia la mano para arriba se nos han escapado ya te vale muy bien ¿ahí italianos? vale, perfecto voy a hablar despacio el otro día leí en una revista científica cuál es la mayor fantasía sexual de las mujeres es hacer el amor de forma salvaje llegar a tu casa que tu marido esté cocinando que eso ya es una fantasía arrancarle el delantal por detrás y hacerlo en la en la mesa de la cocina como en la película esa del cartero siempre llamado peces que tú imagínate la que tenían ahí liada las piernas colgando clavándote el rayador en la rabadilla el tenedor en la nuca y el cartero venga a llamar pipi correos correos que es para decirle pues en eso estamos pero no nos deja ¿vale? venga llámame al 2 no, eso no lo he dicho eso no lo he dicho está implícito pero no lo he dicho si lo cuentas si lo cuentas bien sí, sí, sí vamos a ver comunicación clara y objetiva con lo que he comentado ¿vale? vale Julio lo vas a abordar vamos a ver el número 2 el número 2 es una señora venga por aquí cuando ha dicho ¿cuál es tu nombre? he dejado de escuchar ¿cómo? ven, ven Dyerling vale pues Dyerling Julio te va a contar una historia y tú solo tienes que escuchar y contárselo al siguiente ¿vale? venga Julio el otro día leí en una revista ¿se oye? ahora el otro día leí en una revista científica cuál era la fantasía sexual de las mujeres o sea la principal fantasía sexual que tenían las mujeres y es llegar a casa y hacer el amor salvajemente con su marido entonces llegan a la cocina el marido está cocinando lo cual ya es una fantasía entonces es arrancarle el delantal por detrás meterlo encima de ella oye a huel encima encima de la mesa como la película del cartero siempre llama dos veces y entonces eh sí y entonces ya está se empieza a actuar y el cartero va llamando va llamando ya no me acuerdo lo que te iba a decir ya no me acuerdo hasta donde llegue ¿ahí? perfecto vale pues un abrazo un aplauso a Julio ahora le toca a Dayer el número 3 por favor tú ya te puedes sentar Julio gracias Dayerling tú se la cuentas al siguiente muy bien ¿sabéis lo que más me gusta de este grupo? y no es una ofensa lo que os voy a decir cuando doy conferencias y hago esta dinámica en grupos jóvenes me dicen ¿esa película cuál es? digo y aquí la conocéis es maravilloso claro claro la gente cuando te encuentras gente más joven y tienes esa película ¿cuál es? no la he visto bueno Dayerling ¿tu nombre es? Luis Dayerling te va a contar una historia tú no puedes preguntar y luego se la cuentas al número 4 venga Dayerling sobre la fantasía sexual de las mujeres ya me comí algo que era llegar a casa y hacer el amor salvajemente con su pareja cuando llega a casa el marido está cocinando que ya es una fantasía que lo está haciendo quitarle el delantal por detrás y hay la película hay una película en el medio que es del cartero del cartero llama dos veces tirarle el delantal por detrás y hacerle el amor como en la película y hasta ahí llego muy bien pues muchísimas gracias Dayerling Luis te toca al siguiente 4 vamos a ver el 4 se nos ha ido a fumar por aquí ¿cuál es tu nombre? Mateo Luis te va a contar una historia que le ha contado Dayerling que le ha contado Julio y tú la recoges y se la cuentas al siguiente solamente muy atento vamos Luis bueno la historia bien pegado que no te oyen la historia es de que una mujer muy atractiva tiene una fantasía sexual y es llegar a su casa y hacer lo mismo que hizo en la película hacer el amor salvajemente con con su marido y como el cartero llama Dom y entonces llega a su casa y se encuentra el marido en la cocina haciendo la comida y se lió con el delantal pues muchísimas gracias Luis se lió con el delantal sí Mateo tú se la cuentas al siguiente ¿es él? no eres tú ¿cuál es tu nombre? Juan Mateo te va a contar una historia y luego tú nos la cuentas a todos ¿vale? no puedes hacer preguntas tal cual te llegue nos la reproduces ¿vale? venga Mateo pégate bien el micro pues esto es una señora que llega a su casa pero pégatelo sí es una señora que llega a su casa y tiene una fantasía sexual entonces entra en la cocina y se encuentra su marido liado con un delantal ¿ya está? perfecto pues muchísimas gracias muchas gracias pues Luis pues todo tuyo se la puedes contar a tienes que repetir la misma historia como ha hecho él él le ha repetido la misma historia tú se la tienes que contar a la gente gracias se trata de una mujer que sospecha de su marido sale media hora antes del trabajo porque pensando que es infiel y llega y se lo encuentra en la cocina haciendo croquetas haciendo croquetas con un delantal con un delantal pues muchísimas gracias muchas gracias bueno pues ya veis la historia no tiene nada que ver ¿no? ¿y por qué? porque de lo que yo pienso a lo que yo elaboro en la mente a lo que consigo decir a lo que el otro entiende a lo que retiene a lo que escucha a lo que mezcla con sus emociones y luego reproduce en cada paso se va perdiendo información pero sobre todo aquí lo que tiene que ver es las emociones que tenemos porque la gente va construyendo su propia historia tal cual recojo la información lo mezclo con mis prejuicios con mis emociones con la experiencia vivida y lo que yo vuelvo a decir realmente tiene poco que ver habéis visto cómo se va perdiendo esa información cuando nosotros no somos directos en la comunicación de alguna manera con una comunicación clara sin ironía sin repeticiones cuando no nos dirigimos de forma honesta a la persona que tenemos enfrente aquí es gracioso pero en una empresa o en un equipo de fútbol bueno pues puede hacer muchísimo daño porque la persona que está enfrente empieza a interpretar aquello que recibe en función de su estado emocional trata de defenderse porque lo interpreta como una crítica cuando tú igual estás intentando hacer algo constructivo así que tenemos que tener mucho cuidado con la comunicación porque es parte de la responsabilidad de las emociones que tenemos en la gente a la que dirigimos yo para terminar esta mesa redonda tenemos alguna pregunta perdonad yo voy a despedirlo sin hacer las preguntas había una aquí que me había parecido muy interesante y es ¿qué papel juega la prensa actual en la gestión de emociones? para los tres para mí es venenosa bien como no se pende hombre a ver yo he vivido las dos partes yo cuando era jugador recuerdo que aborrecía a la prensa yo pensaba que la prensa estaba ahí y simplemente lo único que le interesaba era pues eso en fin buscar el el escándalo ponerme a parir en fin bueno me sentía víctima perseguido bueno y yo creo que ciertos tics de esos de los dos mundos se mantienen para lo que interesa que es un poco como reaccionamos yo creo que que en determinados ámbitos yo creo que es un un elemento muy perturbador tremendamente perturbador al que hay que saber y no es fácil hay que saber como lidiar como lidiar con ella porque una de las cosas que está pasando digo desde fuera bueno vosotros estáis dentro de los equipos futuros me da la sensación que esta este país tan nuestro de partirnos en dos y unos contra otros y todo eso en el mundo por ejemplo de la prensa con los clubs pasa eso también al final hay directivos afines a un determinado club perdón directivos prensa afín y prensa no afín cada vez se pelean entre ellos entonces yo creo que lo que decíamos antes si tú tienes a la hora de tomar decisiones a la hora de ver por donde vas y tal tienes que tener una cierta serenidad un análisis más o menos en fin lo más reposado y lo más sensato posible ese digamos bombardeo esas interferencias que te que te surgen de la de por parte de los medios de comunicación es bueno vosotros lo sufrís constantemente es un toro al que hay que torear y hay que saber torear ahora en serio para desdecirme lo que acabo de decir vamos a ver la prensa es un es un vínculo y por otro lado algo necesario que es lo curioso correcto pero quiero decir que es un vínculo con tu de comunicación con tu entorno que es algo que te da una mayor notoriedad y que te ayuda a crecer cuando me refería a la parte venenosa de la prensa me refería a algo que no es prensa o algo que está creciendo alrededor de la prensa que es lo que yo considero venenoso en si la prensa no sí que es una de las cosas que antes mencionábamos es decir si tus decisiones las tomas en función de tu entorno y tu entorno en una empresa futbolística es muy grande en cuanto al número de opiniones y aún encima dejas que la amplificación que hace la prensa de esas opiniones te deje llevar entonces es perjudicial pero la prensa es necesaria para el desarrollo de la actividad una pregunta José María en una ciudad donde el aleti está en las venas de todo el mundo ¿hay más comunión con la prensa? ¿hay más permisividades? ¿menos críticas? ¿se tacharía como de de non grato aquel periodista que ataca al aleti o a la gente que lo componen? bueno yo creo que hay un sentir general que el aleti es un forma parte de la sociedad y de alguna forma hay yo creo que la responsabilidad es mayor de todo el mundo ¿no? porque no es que se ataque a los profesionales que se les puede criticar a los profesionales y me parece además que en algún sentido también puede ser hasta positivo pero hay que respetar la institución y en ese caso yo creo que que en el entorno nuestro hay mucho respeto por la institución es que yo creo y ahí es un un error yo por ejemplo que llevo muchos años dentro de bueno pues escribiendo y tal y yo soy muy crítico y he sido muy crítico con algunas cosas por ejemplo del Real Madrid ¿no? yo soy crítico no con el Real Madrid como institución sino soy crítico o no estoy de acuerdo con lo que están haciendo algunos yo creo que hay que diferenciar eso y muchas veces nos cuesta ¿no? parece que estás atacando y tal ¿no? simplemente o sea y luego hay otro elemento también que yo creo que estamos viendo ahora el elemento de cómo medir todo eso o sea es decir cómo medir eso si una crítica en un periódico obedece a simplemente un fin un siroco que le ha dado a uno si obedece a un sentir ahora tenemos las redes sociales de repente hay cuatro tíos en una red social que te ponen a parir y de repente se incendia Twitter y resulta que son cuatro y lo tomas como si fuese algo entonces tenemos tantos nos llegan tantas cosas que el saber exactamente cada cosa que llega a qué obedece yo creo que es muy importante porque si no te puedes volver eso cuatro tíos criticándote en una red social y resulta que te crees que es que la coruña está en llamas no, no, la paranoia y además me he contado una experiencia en la temporada 14-15 la primera vuelta a primera división yo creo que hacia final de la temporada jugábamos en casa contra el Villarreal nos estábamos dejando llevar mucho por la percepción de las redes sociales y entonces había una cierta paranoia dentro de dentro de la gestión yo normalmente voy al palco de autoridades y ese partido dije no voy a irme con un amigo a tomarme una caña donde me la tomaba antes y me voy a ir a mi grada de toda la vida cuando acabó el partido llamé al presidente y dije esto sigue siendo igual critican al jugador porque le da un mal tal defienden al equipo cuando está al final y aprietan y todo esto que estamos interpretando que siente coruña no lo está sintiendo quiero decir a veces hay que abstraerse de esa realidad que lo que dices tú incendia las redes y que al final son tres o cuatro que están constantemente exactamente bueno y ya para finalizar yo cuando cuando trabajé en el Betis llegó un momento en que por la mala racha que teníamos pensé que el apoyo de la afición para mí bueno para mí para todo el mundo era importantísimo entonces en la revista que tenemos en el club viene a colación con la pregunta que viene ahora en la revista que tenemos en el club que es la que se deja en el asiento del de la afición cuando se van a sentar tiene ahí su revista escribí un artículo que hablaba sobre el pigmalión y yo le dije a la afición que el pigmalión era aquella persona que nos transmitía expectativas positivas que apoyaba de forma incondicional y que conseguía sacar lo mejor de los jugadores y que cuando la afición pitaba lo que hacía es generar lo contrario inseguridad en los jugadores a los que ama y de alguna forma interferir no conscientemente en el rendimiento negativo de un jugador y que pedía por favor que los treinta y tantos mil cuarenta mil abonados y aficionados que había del Betis en el campo por favor hicieran de pigmaliones para contar con ese apoyo y sacarlo mejor y la pregunta es imagino sobre todo que para José y José Mari ¿cómo gestionáis las emociones con la afición? ¿explicáis el proyecto para que sea compartido por los aficionados? Vamos a ver nosotros nuestra situación es muy compleja nosotros llegamos al club cuando el club ha pasado su época dorada desde principios de los noventa a mediados de la década pasada donde un club que tenía noventa y tantos años de historia y que no había ganado ningún título porque lo habitual en este país es que el resto de los equipos no tengan títulos consigue ganar una liga dos copas tres supercopas y meterse en semifinales europeas y estar a un a un mouriñazo de ganar la Copa Europa ¿no? claro después de eso la persona que lo gestionaba tenía un crédito infinito que a partir del año 2006 se mete una dinámica de gestión que va deteriorando el club hasta que llega a un punto en que el deportivo es el mayor concurso de la historia del fútbol español y ha habido 28 o 29 concursos estamos hablando de 160 millones de pasivo que estos señores lo entenderán perfectamente claro tenía mucho crédito incluso después de eso incluso casi llevar al club en el verano del 2013 a la desaparición y la gente se declaraba lendoirista era pro Augusto Lendoiro pese a todo ¿no? es decir moríamos con él que nos lleva aquí incluso aunque el club tuviese que desaparecer a partir de ese momento tienes que convencer y movilizar a 23.000 accionistas tipos que habían comprado acciones en el año 92 cuando los clubes se convierten en sociedades anónimas deportivas que las desempolven y que nos den su confianza para llegar a un proyecto que lo único que pretendía era salvar al club y que el club perdurase en el tiempo pero partes con un bagaje inicial que es mucha gente no te va a apoyar y mucha gente ruidosa no te va a apoyar entonces has tenido que ir convenciéndole para que te hagas una idea había un decálogo de promesas en el cambio de consejo estamos en mitad del mandato y hemos cumplido 9 de 10 queda la décima que es nombrar embajadores por el mundo del deportivo o sea que hemos ido cumpliendo hemos retornado al equipo a primera división hemos incrementado el número de abonados hemos mantenido unos precios bastante económicos hemos ido contando toda esa historia pero con el hándicap de que todavía queda eso atrás entonces es complicado el ir transmitiendo todo eso porque no es una cuestión de transmisión es una cuestión de hechos tienes que ir consolidando esos hechos y la afición es súper necesaria la colonia tiene 26.000 abonados es un club que pertenece a todos tiene 25.000 accionistas y por lo tanto cuando tú estás gestionando un equipo que es de 25.000 accionistas es mucho más complicado aún nuestras juntas son juntas donde un tipo con dos acciones puede decir lo que quiera entonces al final yo creo que va más en la vía de los hechos en ir convenciendo por los hechos que tu proyecto es válido que en intentar con la palabrería transmitir lo que vas a hacer vale la verdad es que nosotros tenemos un intangible que es que es nuestra afición nuestra afición o nuestro todo el mundo que sigue al Atleti es que la ciudad en una semifinal de Copa del Rey es difícil de explicar porque las palabras a veces no no pueden reflejar lo que es el sentimiento pero ese grado de identidad de identificación y voy a poner un ejemplo que lo ilustra o sea cuando cuando un chico joven de nuestra cantera debuta en el primer equipo no prácticamente todo el mundo conoce a ese jugador de una forma o de otra ha seguido sus pasos y forma parte de su patrimonio entre comillas y eso es algo es un intangible que tiene un valor incalculable y eso es lo que lo que es el club nuestro realmente Fíjate lo lo buena que es la afición del Atleti el año un año que estuvo a punto de bajar a segunda división en el último partido primero se pasó los 90 minutos aplaudiendo animando y una vez que se consumó el que es el Atleti se mantenía ¿cuánto tiempo estuvieron pitando? Mucho como diciendo por aquí vamos mal pero durante el partido lo que pasa es que a la afición también lo que hablamos antes de las redes sociales y de muchos datos hay que también hay que no descifrarla sino hay que desentrar exactamente a qué viene porque a mí esto de que la afición del público tiene siempre razón yo estoy en absoluto en desacuerdo o sea el público y vemos sus comportamientos en los campos y tal entonces esas cosas que hace la afición luego hay que traducirlas también si obedecen a un puro de repente ataque de yo que sé de lo que sea o porque ha habido en fin un medio de comunicación que ha creado un ambiente es decir que no siempre todo lo que se produce todo lo que hace esa afición obedece a una de hecho yo creo que ahora tiene una soberanía que a mí hay algo que me extraña mucho en los partidos de fútbol yo veo que hay partidos de fútbol que se pierden y que se ha jugado bien y que los jugadores han tenido actitud y se ha esforzado y de repente ves a los jugadores acercarse a la afición y pedirles perdón pero pedirles perdón ¿por qué? ¿has perdido un partido? ¿te has esforzado? ¿has hecho lo que has podido? me parece como un acto de sumisión que yo creo que tú pierdes perdón pides perdón pues cuando oye ha habido un fallo tremendo cuando tú crees que el equipo podía haber dado más pero ese acto de sumisión de vengo a rendiros pleitesía por algo que yo creo que he hecho lo mejor que debiera me parece como de todas las patricias la óptica hay aficiones y aficiones ¿no? por ejemplo la afición del deportivo que era una afición que en los años 80 era fácilmente encauzable hacia el silbido y hacia pitar al equipo se ha convertido en una afición que está animando hasta el final es una afición que el equipo desciende dos veces seguidas e incrementa el número de abonados entonces claro yo creo que ahí el futbolista y yo no he sido futbolista siente una cierta responsabilidad yo no sé pero trascendieron aquellas lágrimas de Valerón la primera vez que desciende porque la gente le está aplaudiendo el equipo de Spurs de veintitantos años se va a segunda división entonces yo creo que ahí probablemente sale el lado humano del futbolista y el que decíamos antes de la persona yo no te digo en todos los partidos pero en determinados partidos que dice caramba tengo la sensación de que no he estado a la altura de tu aficionado que estás pagando el abono y animándome aunque lo haga mal y luego que lo que sí se crea hay momentos que en un campo de fútbol se crea o sea el componente emocional manda la razón a 50 kilómetros o sea las cosas que vemos o sea en determinados momentos las cosas que pasan hay veces que dices es inexplicable este desde esto que dices de la prelitesía un montón de comportamientos que vemos reacciones unas veces para bien otras veces para mal pero es que realmente es algo es muy intenso yo creo que es la fascinación también que puede tener se pastica el ambiente joder el padre hasta lo malo el padre que va con el niño y se pone a insultar ahí con un es verdad joder gente que se vuelve loca o sea es que es un es cuidado con el fútbol cuidado siempre podéis ir a un sitio de caballeros como es el baloncesto allí bueno nos habían dado 15 minutos de más porque habíamos empezado un poquito más tarde agradecer a esta mesa redonda yo creo que ha sido muy interesante el compartir experiencias conocimiento gracias a los tres y gracias a todos vosotros por haber participado y espero que os llevéis alguna píldora que podáis aplicar en la auditoría aplausos Gracias.